Ha sido interesante. Gracias, gracias, María Cristina. Bueno, una pregunta para Nora de Laura Sánchez desde Cartagena, la Universidad de Cartagena. Dice, doctora Nora, existe casi una obsesión con los museos de medicina, pero arte y medicina. Su enfoque es más orientado al arte y la salud, no a la apreciación del arte para la salud. ¿Cómo fomentar estilos de vida saludables en nuestros estudiantes a través del museo? Y le planteé una vez otra que está muy relacionada de John Sarmiento desde Neiva. Dice, doctora Nora, ¿cómo usar el museo para mejorar la empatía de los estudiantes de medicina? ¿Nos puede dar algún ejemplo? Excelente presentación, Térgena diciendo. Súper, muchísimas gracias. Qué emocionante. ¿Cómo mejorar estilos o cómo fomentar estilos de vida saludables en estudiantes a través de los museos de arte? Específicamente, entiendo yo, es la primera pregunta que me hacen. Bueno, yo la verdad es que siento que cuando hablamos de estilos de vida saludables, pues básicamente el cielo es el límite, ¿no? Si yo me quiero poner muy concreta, como muy, muy concreta de estilos de vida saludables, moverse, por ejemplo, entonces pues el museo es una excusa para caminar. Sí, o sea, a lo que voy es que puedo tener como toda una gama de estrategias y actividades que van a fomentar hábitos saludables. Entonces, una cosa muy concreta como, mire, ¿sabe qué? Camine. Ahí ya tenemos una actividad de hábitos saludables. Pero también a través del arte, que quizás es como ya más aterrizado en torno a las expresiones artísticas y el fomento de hábitos saludables. Hay una, si ustedes vieron el flyer de invitación a los estudiantes, es una obra de arte, les voy a quedar debiendo el nombre, creo que se llama Seropositivo, pero les voy a quedar debiendo el autor, me comprometo a mandárselas. Y esa obra de arte es una obra de arte que está hecha con tinta de pacientes seropositivos, ¿no? Entonces, también ahí puede haber una discusión de cómo me cuido, el autocuidado, pero también cómo cuido a los demás con quienes interactúo en diferentes escenarios y diferentes contextos. Entonces, las obras de arte, como el arte manifiesta la vivencia de la humanidad, ¿cierto? La experiencia de vida. Y en la experiencia de vida está también el tránsito de la salud y de la enfermedad. Habrá muchas representaciones artísticas que me permitan a mí realmente enfrentarme a un proceso de salud y enfermedad y preguntarme por cómo llegué a esta situación. Hay un cuadro de una mujer que pareciera tener como una lesión en el seno. Y entonces los estudiantes empiezan a reflexionar en torno a lo que sería el cáncer de mama, la detección precoz, el autocuidado en torno al cáncer de mama, factores de riesgo relacionados. No sé si eso responde a la pregunta, espero que sí, y si no, pues quedo pendiente ahí como para complementar. Y la segunda pregunta era cómo fomentar o incrementar la empatía. Ahí viene uno de los retos y es que la empatía, pues yo la mido. ¿Se puede medir la empatía? O sea, realmente, si hay una persona que se aprende un discurso que en teoría es empático y me lo repite, yo ahí puedo decir, uy, sí, claro, desarrollo empatía porque la empatía es como un sentir, ¿cierto? O sea, la empatía yo no la puedo sacar del paciente y medirla, del estudiante, perdón, y medirla y decir así. Hay unas herramientas y hay estudios que se han hecho que miden empatía, pero precisamente, digamos que la falencia o el vacío de esos estudios es que las herramientas dan una aproximación, pero yo no puedo sacar la empatía y decir así, dos puntos de empatía versus cuatro puntos de empatía. Sí, se intenta, pero no se logra. Entonces, a través de esta experiencia, ¿puedo yo afirmar numéricamente que voy a mejorar la empatía en un 50%? No, pues yo no me atrevo a decir eso. No tengo las herramientas, además, para afirmar que eso pueda suceder así. Sin embargo, lo que sí es que es el mismo estudiante el que reconoce que se activan en ellos como unos procesos de ponerse en el lugar del otro y sentir empatía. O sea, no es el estudiante porque a lo largo de las sesiones que ellos van escribiendo sus reflexiones, no soy yo la que les dice, ¿y qué? ¿Cómo estamos de empatía? Bien, regular, igual. Sino que ellos mismos dicen, mire, yo siento que esto a mí como que me convierte en alguien más empático. Entonces, yo sí tengo la firme convicción de que se puede modificar. Resultará muy interesante cuando el sueño de tener pacientes y estudiantes al mismo tiempo en el museo se nos dé, ver qué perciben los pacientes, que finalmente son quienes son receptores de ese proceso empático. Hay literatura acerca de incremento de empatía cuando hay programas de visualización de arte. Entonces, de eso hay literatura y le puedo compartir a quien hace la pregunta, si está interesado. Pero, pues, hasta ahí iría como mi habilidad de respuesta. Mil gracias. Veo que hay muchas preguntas o mucho interés en conocer cómo se incorporan este tipo de experiencias en el currículo. Por ejemplo, pregunta Héctor Salamanca desde Barranquilla, de la Universidad Libre. Doctor Julio César, ¿cómo ven su trabajo los demás docentes? ¿Cómo es el proceso para que el teatro sea un eje fundamental en las etapas iniciales? Creo que a todos les interesa, pero quieren saber cómo hicieron ustedes para poder meter eso allá en su programa de medicina, en su currículo y que no tuvieran dificultades con ello. Bueno, dificultades siempre ha habido, pero digamos que una de las situaciones culturales, en particular para realizar la experiencia del proyecto Jai Cachirúa, fue la pandemia. O sea, la pandemia obligó de alguna manera a buscar estrategias y por fin me oyeron en la pandemia, porque yo llevaba ya mucho tiempo planteando la estrategia y haciendo pinos con esa estrategia. Pero en la pandemia hubo de alguna manera como una oportunidad, en el sentido de que tenemos problemas con el acceso a las escenas de práctica, necesitamos que por fin, bueno, entonces vamos, hagámosle con toda y la estrategia pues se quedó. Digamos que fue una oportunidad porque sí hemos sentido dificultades en algunos casos. Hay profesores que son muy receptivos con la vinculación de la estrategia del paciente simulado a su asignatura. Y otros no, pero hemos descubierto también que las barreras se tumban cuando conocen la estrategia y cuando hacemos capacitación a los docentes para que la sepan manejar. Lo que pasa es que a veces no entienden un poco que hay que manejar a los actores como pacientes reales. El médico no tiene que hacer, el profesor no tiene que dar nada diferente a lo que hace con un paciente real, porque los actores, los pacientes simulados llegan como pacientes reales con todo el entorno que los rodea, con su acompañante, su vestuario, su maquillaje, todo. Y a veces eso, digamos que genera un poquito de resistencia inicial en algunas personas, pero generalmente la resistencia se tumba cuando viene el diálogo, la explicación, se explica que es una estrategia que además no lo estamos inventando nosotros, que estamos contribuyendo al proceso y a la experiencia, pero que es algo de lo cual ya hay estudios, que hay experiencias en todo el mundo, que como les conté, hace parte de las escuelas de medicina en todo el mundo realmente. Y respecto a incorporar el teatro en la vida cotidiana, la facultad, que es un elemento que va mucho más allá, que como les contaba, para nosotros el teatro no es solamente esta estrategia de Jaica Chiruel, de los pacientes simulados, sino que va mucho más allá. Llevamos muchos años haciendo teatro acá y tratando de que los estudiantes accedan a los semilleros de teatro, accedan a los talleres que ofrecemos. Pues digamos que con el tiempo hemos ido viendo el espacio y hemos logrado que las personas entiendan la importancia que tienen estas estrategias. Las nuevas generaciones de docentes también vienen, hemos sentido, al menos lo he sentido yo, vienen con una mentalidad diferente al respecto del uso de estas estrategias, de estos canales de comunicación, que eso también ha ayudado muchísimo a que hayan incorporado el teatro, como les contaba, a la vida cotidiana. Y sobre todo algo que es muy satisfactorio para nuestro equipo de trabajo, y es que ya nos buscan a decirnos cómo me puede ayudar usted con teatro para este tipo de experiencia, cómo el teatro me puede ayudar, porque yo estoy preocupado, porque necesito hablar con ellos de un tema y no encuentro cómo. Y entonces eso ha sido genial porque entonces nosotros nos sentamos y decimos, listo. Y les quiero contar, por ejemplo, que nos buscan para decirnos, es que queremos hablar de violencia de género en ginecópsia. Y no sabemos cómo. Bueno, entonces hagamos el teatro que sea el abre bocas para que puedan hablar de eso. Y ya nos entragamos. Disrumpe, doctor Julio César, incluso porque hay una pregunta específica. Si han utilizado esta estrategia para enseñarle a los médicos futuros a dar malas noticias. Claro, ahí les contaba en la presentación. Hemos desarrollado un taller específico para eso, que lo tenemos muy bien montado y es todo basado en actores. Les enseñamos a dar malas noticias. Primero se les enseña, el experto, el psiquiatra viene y les enseña el protocolo, pues en frío, obvio. Y después vienen los pacientes. Entonces les traemos pacientes mulados. Y lo interesante de las ciencias es que llega el paciente, la mala noticia la saca de una bolsa. El taller es así. Usted le tiene que contar a esta señora que llegó aquí, que trajo su hijo de estama, que el niño se accidentó. Y bueno, obviamente las malas noticias las crean los mismos estudiantes. La bolsa la hacemos con eso. Y es muy interesante porque dan la mala noticia y luego se vuelve atrás para mirar. ¿Aplicó el protocolo? ¿Por qué no lo aplicó? ¿Qué dificultad había? ¿Cómo lo haría mejor? ¿Quiere volverlo a hacer? El estudiante a veces dice, listo, yo lo quiero volver a hacer. Vuelve y entra el actor. Los actores son muy cercanos a lo real. Eso es muy importante porque el actor tiene que tener capacidad de respuesta emocional. Tiene que saber reaccionar frente a lo que pasa. Y el muchacho puede volverlo a hacer. Y ese proceso es muy enriquecedor porque aprende, comunica, ayuda, ayuda a que encuentre el error en las palabras que utilizó, ir a ver si pudo aplicarnos el protocolo, porque los protocolos se escriben muy fácil, pero de ahí a aplicarlos con el paciente es una cosa muy distinta. Y hacerlo con un actor tiene unas ventajas inmensas porque nos prepara para hacerlo con un paciente real en el momento en que lo estoy. De acuerdo. Mil gracias, mil gracias. En esa misma línea de inquietudes le plantea una pregunta a la doctora María Cristina Yolid Borrero de la Universidad de los Andes de Bogotá. Dice, doctora María Cristina, exactamente cómo implementó la estrategia. ¿Es una clase, un seminario? ¿En qué semestre lo aplican? Bueno, en la universidad nosotros tenemos un modelo de aprendizaje. Además de las clases, tenemos que hacer aprendizaje basado en problemas, que es AVP. Entonces, en cada asignatura se desarrolla un AVP durante el semestre. Es ahí donde comenzamos. La primera semana son 16 semanas de clase. La primera semana yo he preparado el escrito, he preparado las guías. Hay dos guías y un póster, un modelo de póster. Y comenzamos. Entonces, a medida que ellos van leyendo, vamos viendo los conceptos. Y les digo, bueno, en la primera guía vamos a descubrir los personajes. Eso ya han transcurrido dos meses. Entonces, ya conocemos que es un factor de riesgo, que son variables, cómo se clasifican. Ya para la segunda guía hemos visto algunos avances de medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Entonces, bueno, con los datos clínicos que extraemos de la lectura, vamos a empezar a hacer las tablas y vamos a empezar a hacer los primeros análisis estadísticos. De modo que cuando se termina el semestre, se termina el AVP, las dos guías, y ya está listo para el póster. Eso lo hacemos en biostatística. Lo hemos hecho también en demografía. Lo hemos hecho en medicina comunitaria. Antes de comenzar el programa, me siento y me pongo a plantear, bueno, cómo vamos a hacer el AVP este semestre y cómo lo vamos a implementar desde el comienzo utilizando o la obra literaria completa, o si no está la obra literaria como la queremos, yo escribo la narración. Necesito esto. Entonces, me tomo el trabajo de escribirla. Queremos implementarlo en otras asignaturas. Vamos poco a poco. Comenzamos por biostatística, epidemiología, medicina comunitaria. Queremos implementarlo poco a poco. Estamos viendo cómo hacerlo. Todavía no tenemos claridad. Pero, bueno, ahí vamos, poco a poco. Vamos avanzando. Si algún docente está interesado de los que nos están escuchando, en que podamos trabajar juntos, en que podamos crear otras narraciones, con muchísimo gusto lo hacemos. Y trabajamos para el próximo semestre. Tratamos de implementarlo con otras asignaturas, en otros contextos. Afortunadamente, he podido conocer un poquito contextos africanos, asiáticos, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, se me facilita escribir historias en contextos diferentes, teniendo el caso clínico. Otra cosa que nosotros hacemos es tomamos casos clínicos indexados indexados y los volvemos literatura. Y se los damos a los estudiantes de posgrado para que ellos lean el caso clínico como literatura y de ahí puedan descubrir qué es. Y a veces les cuesta. Pero aquí no dice nada. Me dicen, aquí no dice nada. Claro que dice, vuelve y léelo. Y ahí está. Porque a veces se vuelven muy técnicos. Entonces, hay que rescatar la humanización, la cotidianidad, para poder descubrir el caso clínico en la literatura. Mil gracias. Mil gracias. Sergio Ávila, de la Universidad de Boyacá, en Tunja, pregunta lo siguiente a la doctora Nora. ¿Cómo reciben los directores de museo esta iniciativa? ¿Si apoyan estas iniciativas para los estudiantes de medicina? Y adicionalmente dice, ¿a los estudiantes sí les gusta la actividad? ¿Nos puede contar cómo es ese diálogo para que los estudiantes no vean estos ejercicios como relleno? Ya que en ocasiones son ellos mismos los que se oponen a estos ejercicios. Listo. Gracias, Sergio. Bueno, en cuanto a los museos, ¿esto les parece interesante? La respuesta es sí. O sea, la respuesta es como, porque los museos, entiendo yo, si hay alguien de un museo ahí, por favor, que me corría. Pero los museos, entiendo yo que obviamente tienen esta misión en donde el arte tiene que trascender el espacio físico del museo, ¿no? Y ellos tienen además como un propósito misional, educativo, recreativo, lúdico, que debe alcanzar a la mayor cantidad de personas. O sea, las colecciones de arte de los museos están precisamente para ser masticaditas y digeridas y para nutrir como las almas de todas las personas. Entonces, por eso cuando uno va a un museo, en las franjas de la mañana se encuentra con todas las instituciones educativas, los museos hoy en día. Es muy chistoso porque yo estaba con mis estudiantes y claro, cuando yo empecé a ir a museos de hace unos años, pues esto era como un lugar súper solemne. Entonces uno iba al museo y las colecciones y todo muy en silencio. Hoy en día, la dinámica es completamente diferente. O sea, esto es un espacio donde se puede gritar y se puede explorar y los museos hacen un esfuerzo impresionante porque todo sea interactivo. Entonces, específicamente la aproximación de oiga, nos gustaría hacer esto con pacientes y con estudiantes de medicina, la respuesta que yo he encontrado ha sido sí, de una, mejor dicho, estamos subidos en ese bus. Fantástico. En cuanto a los estudiantes, entonces sí es cierto que voy a recordar que son unos pilotos, como son unos pilotos, esto ha sido con estudiantes que se han inscrito voluntariamente y ya de entrada hay unos estudiantes que tienen unas sensibilidades para esto. Entonces, ahí Sergio, yo sí voy a tener, digamos, la dificultad de qué sucede cuando el estudiante pues no parece tener algún interés. Yo creo que de algún modo se va a lograr como hacer como un poquito de mella como que se va a poder un poquito arar ese camino porque las actividades que se proponen son supremamente diversas. Está la observación de las obras de arte pero también en algún momento están corriendo en la sala. Entonces, yo creo que eventualmente habrá una serie de actividades diferentes que le atraerán a unos estudiantes más que a otros y como que cada uno podría ir encontrando su sabor. Pero si se fijan en la presentación, ese fue uno de los retos que les puse yo al final, la motivación, porque claro, cuando uno lanza esto, entonces los estudiantes empiezan, sí, claro, súper comprometido, todos los viernes voy a estar allá dos horas, mejor dicho, voy a llegar con las llaves del museo a abrirlo y empiezan a aparecer los finales y empiezan a aparecer todas estas cosas y es como no, tuve que competir con una de las fiestas de como de perinternado, ¿cierto? Como esas fiestas famosas que hacen los estudiantes, como tuve que competir contra eso y pues perdí, claramente. Entonces, sí es cierto, Sergio, que la motivación puede ser un reto, pero yo creo que en la medida en la que los que se han quedado han empezado a reconocer ese beneficio no solamente en lo que aprenden sino en lo personal, han ido transmitiendo el voz a voz y por ejemplo de la segunda experiencia al final había estudiantes que no habían estado para las primeras y que querían asistir porque lo que les habían contado les había parecido muy chévere. Entonces, yo creo que ahí lo vamos volviendo sexy, mejor dicho, ahí vamos poniéndole como colorcito al asunto para que sea más taquillero. Sí, gracias, gracias. Hay una pregunta que nos piden que respondan los tres, tiene que ver con lo siguiente, bueno, es un gusto ver cómo se integran las artes y las humanidades en la educación de profesiones de la salud. Además de felicitarlos, tengo tres inquietudes. ¿Cuál es su experiencia en el uso de estas herramientas en educación interprofesional y en temas de diversidad e inclusión? debemos ahí para poderles dar tiempo a la respuesta. Doctor Sánchez, por favor. Bueno, hemos incursionado con el tema y realmente tenemos un montaje en particular que fue hecho específicamente para el trabajo con la comunidad LGTBI aquí en la ciudad que ha sido como un emblema que ellos han usado para trabajar y es muy interesante porque ha suscitado discusiones muy interesantes frente a la diversidad de género en particular y frente a las problemáticas alrededor del tema. Pero además hemos estado siempre como preocupados por ayudar como a dar herramientas para que las discusiones se hagan siempre en el contexto pues de la educación médica que es lo que como que lo que nos interesa y hemos estado siempre poniendo el teatro como herramienta para desarrollar proyectos que pretendan también atender puentes me imagino que a eso se dirige la el término el término específico es que atender puentes entre lo que nosotros hacemos desde la ciencia médica con las otras ciencias que pueden apoyarla o ayudarla. Ha sido muy interesante por ejemplo un proceso que hemos desarrollado que se acercaron a nosotros desde en particular una facultad de derecho a decirnos que si podíamos trabajar en la simulación de audiencias en particular el profesor que quería hacer eso quería trabajar en el tema médico porque él pensaba que era solo ese abordaje que podíamos hacer es decir que porque él tenía muchas dificultades y que las audiencias reales no le daban tiempo para discutir temas con estudiantes que simularamos una audiencia que si podíamos y les cuento esa anécdota porque fue muy interesante empezar a meternos en terrenos que no dominamos pero teníamos una abogada en el grupo nos ayudó con el lenguaje nos ayudó con el montaje para poder empezar a hablar de derecho médico y fue una experiencia interesante que queremos potenciar y prolongar en el tiempo pero si creo que es posible hacer muchísimas cosas con teatro en ese trabajo del diálogo entre disciplinas y que podemos darle muchísimas herramientas a muchas disciplinas para poder que entiendan la salud y la problemática de la salud en ese contexto mil gracias María Cristina sobre el mismo tema bien bueno aún en en otras disciplinas diferentes a ciencias de la salud no lo hemos aplicado pero yo creo que si se puede porque la humanización y la capacidad de identificar el contexto en el que esté un paciente o un cliente o un usuario yo pienso que es transversal a todas las áreas del conocimiento entonces es una propuesta interesante intentar hacerlo con otras disciplinas obligatorio sentarnos con el profesional de la otra disciplina para partir de sus de sus saberes ¿no? y poder interactuar con esta estrategia pedagógica lo que sí hemos trabajado es en otros contextos esta idea surgió en África en Mozambique porque en Mozambique yo tuve que dar una asignatura que se llamaba metodología de salud pública para la resolución de problemas entonces yo tenía estudiantes de octavo semestre de la licenciatura de salud pública en Isisa una universidad en Maputo y bueno ¿qué hago aquí con estudiantes que ya están trabajando y que tienen una cantidad de problemáticas en sus aldeas? la única alternativa era de los problemas que ellos tenían crear historias para resolver situaciones reales y allí surgió allí se escribieron las primeras historias con situaciones de la vida real de aldeas en Mozambique cuando ya volví a Colombia estoy en la región Caribe y dije pues qué mejor que utilizar a Gabriel García Márquez y su literatura que describe todo el realismo mágico de la cultura caribeña para intentar hacer lo que se hizo en África y efectivamente que se puede se puede y yo creo que se puede con otras disciplinas es sentarnos quien quiera implementarlo acepto la invitación y nos sentamos y nos ponemos a trabajar gracias y bueno y terminamos con Nora con la misma pregunta listo gracias bueno entonces en cuanto a lo de diversidad e inclusión tengo la duda de si esto es como que el museo sea un espacio de diversidad e inclusión o si el estudiante empieza a disminuir estigmas y prejuicios igual creo que tengo respuesta para ambos escenarios en el primero bueno los museos claramente son espacios que han hecho todo el esfuerzo para hacer museos incluyentes o sea con unas estrategias dirigidas a personas con capacidades diversas entonces creo que estos espacios realmente se prestan y precisamente como las discusiones en torno las que se dieron específicamente para nuestros grupos en torno al arte implicaban el pensarse la enfermedad y la diferencia como una herramienta yo creo que si hay como un claro discurso de la inclusión la diversidad la diversidad en términos de enfermedad pero también la diversidad sexual también la diversidad de etnias o sea todo lo que podemos integrar acá esos contenidos se ven de manera clara en las exposiciones de arte y en las diferentes obras que hay y aparecen en el discurso de las reflexiones de los estudiantes ahora si entre que también se dio aquí yo no he hecho un ejercicio interprofesional formal pero aquí claramente nos estamos encontrando personas de medicina con personas de las artes o sea ahí hay interprofesionalismo que creo que es hacia donde apunta la pregunta y en ese interprofesionalismo salimos todos con unos prejuicios ¿cierto? que nos imaginamos nosotros que hace un gestor de arte o sea esta gente como de que vive de 7 a 8 en que anda de 8 a 5 que yo en cambio a esto me dedico y también los imaginarios que los gestores culturales tienen de estudiantes de medicina y de profesores de medicina ese fue uno de los aprendizajes como todos veníamos con prejuicios y de repente empezamos a encontrar unos puntos comunes y empezamos a encontrar que yo puedo aprender de los artistas y que los artistas pueden aprender de mí y eso es fantástico en ese proceso interprofesional también hablamos de diversidad e inclusión ¿cierto? porque yo obligatoriamente tengo que comprender cómo es desde otras profesiones la interpretación del mundo y la mirada del mundo y la resolución de los problemas entonces creo que finalmente sí o sí sea por el contenido sea por la interacción de las personas que están ahí va a haber procesos de diversidad inclusión e interprofesionalismo y es esto relevante en medicina yo creo que eso es fundamental porque la medicina finalmente es el ejercicio sobre la experiencia de vida y la experiencia de vida la medicina tiene que interlocutar con todo porque finalmente yo tengo que comprender el contexto en dónde está mi paciente por qué mi paciente está donde está qué quiere decir que mi paciente tenga esta profesión qué quiere decir que en este barrio haya esto qué quiere decir que haya esta movida política en este momento en términos de salud entonces por supuesto que siento yo que en los aprendizajes la meta es que todo sea completamente interprofesional y no solamente interprofesional sino interdisciplinar porque también cuando hablamos de lo interprofesional nos quedamos mucho en los conocimientos de la educación superior y aquí hay unos conocimientos que queremos rescatar precisamente en estas exposiciones también los conocimientos tradicionales cierto que esto no pasa por una universidad pero donde hay un saber clarísimo saberes ancestrales el conocimiento de las plantas las respuestas que da la espiritualidad y las religiones al proceso salud de enfermedad entonces bueno yo puedo seguir buscando de dónde asirme porque creo que hay un montón de asideros ahí para esa pregunta correcto no mil gracias mil gracias creo que ustedes nos han compartido unas experiencias donde no solamente vimos cómo enfrentaron dificultades y cómo las han venido superando sino también en la cantidad de posibilidades de ventajas y aportes que tiene el arte digamos como una estrategia en la enseñanza de la medicina nuevamente queremos agradecerles a nombre de ASCOFAME haber aceptado esta invitación también les agradecemos a todas las personas que se conectaron durante estas dos horas creo que se les envió una encuesta les solicitamos por favor que la diligencien y una vez diligenciada también van a obtener su certificado de participación en este webinar mil gracias Ángelo entonces por favor Nora quería una pregunta rapidísima es que como no puse ningún correo de contacto yo no sé si se pueden compartir a través de ustedes o si nos autoriza la podemos podemos incluir el correo en la descripción del video igual vamos a poner el enlace al panel de discusión ah buenísimo si cualquiera de los dos correos el de la javeriana y el de la nacional funcionan para que para que sigamos el diálogo y si hay oportunidad de trabajo con otras personas ya perdón perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación por haber compartido con ustedes me voy encantada de haber conocido a Nora y a Julio Sánchez me voy encantada y me disculpan que les quite el título de doctor pero yo pienso que en este momento somos colegas somos compañeros y somos compañeros de lucha esto es un reto continuamente yo también autorizo a que den mi correo y que quien quiera que trabajemos bueno estamos dispuestos a trabajar en cualquier lugar del mundo igual muchas gracias a todos un placer conocerlos y igual ahí está mi correo disponible para quien quiera saber más quiera profundizar sobre el tema y para que hablemos y creo que podemos encontrar al menos los tres que hemos comunicado la experiencia hoy muchos puntos en común para trabajar en conjunto creo que ahí hay una mina interesantísima para trabajar para encontrar cosas en común excelente feliz reto de día un abrazo un abrazo que estés muy bien